Buenas tardes Es un pollo que me han traído hoy de un compañero de un amigo de un gran aficionado a la perdiz con reclamo Juan Antonio Ramírez gracias de A Laurín el Grande vino el año pasado ya yo lo conozco de hace dos o tres años en el Facebook en el WhatsApp que nos hemos hablado hemos hablado muchas veces largo y tendido de los pájaros porque el hombre es un gran entendido y se puso en contacto conmigo y cogimos una amistad entonces este hombre me dijo que si el año pasado que si iba a desahuciar algún pájaro o fuera a soltarlo pues que él vendría a recogerlo si yo me sobraran algunos y le dije que sí que tenía tres pájaros ahí que no me valían bueno valían y no valían pájaros que que me han hecho disfrutar pero son pájaros que cuando ya se le pega una cantidad de puestos y se le tiran pájaros pues llegan un momento que nos quieren y él me dice se van a perder por los tiros por el pájaro muerto y no porque uno lo es a perder sino que son así son pájaros reclamos que de dos o tres tiros ya no quieren más le pega dos o tres tiros a un pájaro y ya ven así ya no quieren pájaros ya empiezan a bregar saltar y son pájaros que no que no que no rompen que no siguen porque no son buenos son pájaros en los suelos son los suelos pero tenían sangre porque son pájaros que son cogidos en cogidos no son traídos de 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 sitios muy buenos muy zonados de pájaros que salen muy buenos de las tierras de los terrenos donde sale el pájaro bueno hizo un tiro en sangre pero claro cesan a perder por los tiros y por por el pájaro muerto que se asustan y ya no quieren pues yo lo tenía aquí los pájaros y se los regalé a él vino por ellos se los llevó y y ha sacado cría ha sacado cría de uno de ellos de picón claro que me duró cinco años me daba una de acá y una de arena porque es lo que he dicho antes que no quieren tiro que llegan un momento que no que no quieren y y ya paro así pues son paros mosueros y mosueros en este sentido que deseen a perder y nada hoy me ha traído este pollo precioso es muy bonito muy bonito no está acostumbrado a la jaula y acabo de meterlo porque me lo ha traído aquí en este cajoncito en esta y y mira no es muy bronco está ahí muy tranquilo muy tranquilo no tiene una morfología muy bonita está colorado tiene sus espoloncitos ya saliéndole los espolones lo veis en las cañas de la pata muy bonito muy bonito el pájaro mi hombre ahí lo tenemos vamos a ver la suerte que hay con él espero que poco a poco vaya cogiendo hortono vaya cogiendo no es muy bronco bueno bueno señores los dejo aquí vamos a tener vamos a ver la suerte que tenemos con él le vamos a poner de nombre JR eh bueno Antonio Romero Ramírez y JR le vamos a poner porque él me dice ponle JR Luis pues JR le vamos a poner eh es muy bonito precioso el pájaro poco a poco ¿vale? bueno señores buenas tardes y mañana más y mejor del pájaro Bajaro bien jaj culpado lo